¿Qué es el tratamiento de las fracturas? Como había dicho previamente, es cuando los fragmentos están correctamente alineados en caso de los adultos y en los niños, aunque estén con alguna agulación, pero son las permitidas. Entonces podemos colocar un yeso, como tradicionalmente se conoce. Esta inmovilización es una venda cubierta de yeso, que nosotros al mojarla vamos enrollándola alrededor de la extremidad afectada y entonces se va endureciendo, va fraguando. Este tratamiento conservador ya ha evolucionado, incluso ya tenemos vendas de fibra de vidrio, que son muchísimo más ligeras y muchísimo más resistentes que las vendas de yeso. Especialmente las vendas de fibra de vidrio, yo al menos como ortopedista, las recomiendo más en niños, porque los niños si se lo proponen destrozan un yeso. También se los digo como experiencia personal, yo también tuve una fractura cuando tenía ocho años y sí, logré destrozar mi yeso. Entonces me lo tuvieron que quitar y colocarme una venda de fibra de vidrio. Estas vendas son muy resistentes, muy cómodas, el aire sí puede pasar a través de estas vendas de fibra de vidrio y mantienen fresca la extremidad, a diferencia de las vendas de yeso. Cuando no se puede dar un tratamiento conservador como tal, entonces pasamos al tratamiento quirúrgico, a lo que vulgarmente conocemos la cirugía, operar al paciente. Los materiales que utilizamos para fijar las fracturas en un tratamiento quirúrgico se conocen como material de osteosíntesis. Para que me entiendan, es como si fuera una férola interna en el hueso, para que crezca adecuadamente el hueso y consolide adecuadamente. Tenemos una gama muy amplia de material de osteosíntesis, pero ese material de osteosíntesis no se puede utilizar totalmente igual en el niño, que en el adulto, ¿sí? En el niño, como es un hueso en constante crecimiento, no podemos utilizar algunos materiales que dañaran los núcleos de crecimiento, ¿sí? Por regular en los niños, utilizamos lo que nosotros llamamos los clavos, ¿sí? Ya sean que clavos que van por dentro del hueso o clavos que van por fuera del hueso, pero cruzan en medio del trazo de fractura y fijan y estabilizan la fractura. Tradicionalmente, cualquier material de osteosíntesis que se coloque en un niño se tiene que retirar, ¿sí? No se puede quedar eternamente ahí, porque puede ocasionar algo que se llama arresto oficiario, ¿sí? Que eso quiere decir que se cierra prematuramente el núcleo de crecimiento. A diferencia de los adultos, que podemos colocar placas, fijadores externos, clavos centromedulares más grandes, y esos materiales de osteosíntesis en un adulto puede quedarse por el resto de su vida si no da ninguna molestia. ¿De qué material son estos fijadores? Todo el material de osteosíntesis muchas veces depende del lugar de procedencia, ¿sí? Originalmente son dos materiales que se utilizan, que está el titanio y el acero inoxidable, ¿sí? Estos dos materiales son los más comúnmente usados en todo el mundo, ¿sí? Porque por su dureza y por su bajo peso, ¿sí? Hay mucha diferencia, hace unos momentos fuera de cámaras platicabas que habías hecho una subespecialidad en Japón, ¿realmente hay mucha diferencia en cuanto a avances tecnológicos a lo que se maneja aquí en nuestro país? En cuanto a capacitación de personal médico y conocimientos y experiencias no hay casi ninguna diferencia, ¿sí? Nosotros sí, yo puedo decir que al menos los ortopedistas en México estamos a la par de cualquier ortopedista ya sea estadounidense, europeo o asiático, ¿sí? ¿Y en materiales que se utilizan? En materiales, afortunadamente, todavía en algunos institutos públicos en México compran materiales de osteosíntesis de muy buena calidad. Yo tengo menos la experiencia en el Instituto Nacional de Rehabilitación. El paciente, ahí el paciente compraba su material de osteosíntesis y compraba el de mejor calidad. También tengo la experiencia de trabajar en el Issste, en el instituto que atiende a todos los trabajadores del estado. Y al menos sí puedo decir mi experiencia personal que el Issste compra material de osteosíntesis de muy buena calidad, ¿sí? Igual como si hubiera estado operando en Japón. En cuanto a la tecnología, sí están relativamente un poco más avanzados que nosotros. Ellos realizan mucha investigación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un hospital público, esa fue mi experiencia personal, por regular nada más tiene un resonador magnético y un tomógrafo para uso de todo el hospital. Al menos en el hospital donde yo estuve, que era el hospital universitario de la Universidad de Tohoku en Sendai, tenían alrededor de ocho tomógrafos y cinco resonadores para todo el hospital. ¿Ni en todo el estado juntamos esa cantidad? Sí, necesitaríamos ubicar varios estados de la república para juntar esa cantidad. Entonces, pues sí, en cuanto a material y equipo, sí nos llevan una ventaja. Y en capacitación, ahí vamos, entonces. En capacitación sí le puedo decir que estamos a la par de ellos. Qué bueno, Ulises. Pues, este, otro de los temas que creo que causa mucha inquietud, sobre todo en los familiares, es la tracción. Cuando ven esas imágenes en donde se les coloca un peso y están como traccionando la fractura, ¿eso en qué ocasiones se indica? ¿Todavía se utiliza? Mire, mira, la atracción, como algún maestro durante mi formación en la residencia, nos dijo que deberíamos ya ponerlo en el Museo de la Tortura Medieval. Es que eso parece. Sí, la verdad sí es muy traumático para el paciente y muy traumático para los familiares, estar viendo cómo un metal atraviesa el hueso y le está un peso en otro extremo jalándolo. Bueno, gracias a los avances materiales de osteosíntesis, técnicas quirúrgicas, ya las tracciones se van dejando cada día más, ya nada más a ciertos padecimientos. En cuanto a las fracturas como tal, yo nada más en mi experiencia, nada más indico una tracción cuando los tejidos circundantes, la piel, sobre todo la piel y los músculos, no permitan realizar una cirugía como tal. Entonces, es cuando se deja una tracción. Son dos tipos de tracciones. Está la esquelética, que es la más traumática que se ve, que es un clavo o una varilla atravesando el hueso, y la otra que es la tracción cutánea. Tracción cutánea hay diferentes dispositivos ortopédicos que van alrededor de la extremidad y jalan la extremidad como tal para tratar de alinear los fragmentos. ¿Qué indicaciones entonces ya tendríamos ya para una cirugía? ¿En qué ocasiones ya de plano tendría que entrar a quirófano el paciente? Sobre todo cuando son fracturas intraarticulares. ¿Qué quiere decir intraarticulares? Que el trazo de fractura llega dentro de la articulación, ya sea de la rodilla, la cadera, la muñeca o cualquier otra articulación que tengamos del cuerpo. Esa es una de las indicaciones. Otra de las indicaciones es que posterior a una manipulación, a tratar de reducir los fragmentos no se logre. Por lo regular es cuando hay tejido interpuesto entre el trazo de fractura. Muchas veces al momento de realizarse la fractura, se daña el músculo y tejido muscular se interpone entre los dos trazos de fractura. Entonces no se puede reducir la fractura, entonces sí se tiene que abrir la fractura, quitar ese tejido y volverla reducida en su lugar. ¿Qué factores nos pueden empeorar o mejorar el pronóstico para que consolide de nuevo la fractura? Hay muchos factores. Uno de los principales es la edad. Puede jugar a favor y en contra de edad. Entre más edad tenga el paciente, paciente de la tercera edad, el pronóstico para que consolide la fractura es mucho menor, es más pobre el pronóstico. En cambio, entre más joven sea el paciente en pediátricos, el pronóstico es excelente. ¿Alguna otra cosa de más de edad? Otro de los factores que influye mucho son la dieta y la alimentación. Hay muchos alimentos que por las moléculas que contienen, compiten con el calcio y para la reabsorción de los huesos. Este tipo de alimento es el refresco, la comida chatarra, el café en consumo muy excesivo, puede debilitar mucho los huesos y a la postre, si se fractura el paciente, puede complicar su tratamiento. Otro factor que influye son las enfermedades adyacentes o enfermedades agregadas, como es la diabetes, la hipertensión. Eso puede complicar a la larga el tratamiento de las fracturas. Otro factor es el mecanismo de la fractura. Cuando es una contusión directa, pues el trazo es muy simple, es sobre donde fue la contusión o el golpe, ahí está el trazo. Pero por ejemplo, fracturas que son por compresión, por regular, ahí son fracturas que se multifragmentan, que salen en demasiados pedazos de hueso. Entonces eso sí dificulta posteriormente su tratamiento. Muy bien, pues qué interesante, realmente resulta ser todo esto de las fracturas. Vamos a ir a un corte comercial para que de regreso nos sigas hablando sobre el tema. Por favor, si saben de algún conocido que le pueda ser de utilidad, avísenle que prende el canal 152 de Easy o también nos puede ver a través de internet en www.mbmtelevisión.com. Y les repito, el teléfono del estudio, 205-6300, en el cual pueden hacer una pregunta directamente al doctor Ulises. Vamos a seguir hablando sobre todo de las complicaciones que puede tener ya una fractura. Así que regresamos después del corte comercial a médico de cabecera.